Gracias a todos, vengo a anunciar la contestación de Sergio Bueno como director técnico y voy a dar las gracias a todos, que por fin, por todo lo que dudaron y todo, el equipo se conformó y se armó respecto a lo que se merece la ciudad. Bueno, primero les presento a Sergio, ya lo conocen, ya que más palabras les puedo decir. Buenas tardes a todos. También llega el audio. No, casi no, muy poco orgullo. Acércalo por favor. De haber sido elegido en la presidencia para poder tomar las viendas de este club, un club que conozco perfectamente, que ya pasaron muchos años de haber visitado en este equipo, en el cual tengo gratos recuerdos y grandes amigos también en este puerto. Sin duda que el de venir a dirigir este equipo, le presento un gran honor y sobre todo una gran responsabilidad porque conozco perfectamente los deseos que tiene la afición por tener a su equipo en el máximo sustituto. Y me he venido a sumar, sin ninguna duda, con todo el compromiso, toda la responsabilidad, para llevar al equipo a cumplir los objetivos que todo el mundo está deseando, de que este equipo regrese cuanto antes a la primera edición. Así que simplemente mostrar la alegría y el gusto por asumir este cargo y obviamente agradecer a nuestra alegría por la confianza de visitar en uno. Así que vamos a estar, espero mucho tiempo al frente de este club. Primeramente, por supuesto, hay que exponerse a trabajar actualmente, se ha conformado una gran plantilla. Creo que entusiasma y ilusión a todo mundo. Yo creo que se tomaron muy buenas decisiones en ese sentido. Y simplemente lo resta a nosotros como cuerpo técnico que lo tenemos que integrar de último momento, pero sabredores de la responsabilidad que implica el cargo. Así que estamos más que conscientes de a dónde tenemos que posicionar el equipo y de lo que le tenemos que ofrecer a la afición. Un equipo que juegue bien al fútbol, que sea por resultados, que sea propositivo y que podamos hacer como yo, por la afición. Que realmente la afición venga a disfrutar. Yo creo que de este equipo que se va a hacer es nuestro interés y que al final del camino podamos estar celebrando todos juntos y más siempre. Así que bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. y bueno, estamos abiertos a cualquier cuestionamiento, a cualquier reunión, a cualquier pregunta. Pero básicamente el grupo técnico, el grupo de trabajo de cancha, está conformado por el presidente Coramiris, que lo conocen perfectamente, también con otro valor de Veracruz y con dos procesos en selección nacional. Bueno, tres, porque estuvo también con Enrique Meza y con La Volpe y Erickson. Así que próximamente se estará integrando con nosotros. Y bueno, el profesor que me ha acompañado ya en algunas aventuras con el equipo Atlántico, con Monalcas, con León y con Santos y Francisco Ruyán. Así que somos este grupo de trabajo, un grupo comprometido, con las mismas ideas y con la misma responsabilidad. Bueno, el próximo miércoles el plantel se estará siendo presente, ya para arrancar los trabajos. Todo el mundo sabemos los que estamos metidos en este fútbol y que consiste en los primeros días del reglamento, que hay que hacer evaluaciones, tanto físicas como médicas. Es un trabajo introductorio para que posteriormente en la siguiente semana ya arranquemos los trabajos de pretemporada. Prácticamente estará presente en un alto porcentaje en el plantel, pero hay jugadores en lo particular, en este caso Sebastián Más y Mauricio Romero, que son los dos jugadores que disfrutaron la final de Asensu-Monecaxa. Y por una razón obvia, de que vive un periodo de descanso razonable, y que se van a ser presentes en días posteriores. Así que es una situación ya amanecada por nosotros, pero el resto del plantel para que se utilicen. Los extranjeros es una situación que hay que llevar con calma, no nos corre ninguna prisa. Son cuatro jugadores importantes los que se han contratado, los que están en vías de arreglar a la institución. Y en su momento se tomará una decisión, lo que más le convenga al club, por supuesto, en la parte deportiva. Y seguramente que lo haremos también en los tiempos razonables para no complicarle la vida a nadie, no hay que tener gente creándole falsas expectativas a nadie. Yo creo que es sano hacerlo así, pero bueno, en el momento las cosas están planteadas de esta manera que tendrían que valorar y tomar la decisión en el momento particular. Sí, así es, es una situación antípica. Normalmente sucede, como comentas, que primero se contrata al técnico y conjuntamente con la directiva se toma la decisión de conformar el plantel. Pero bueno, seguramente sucedieron situaciones que se deben haber salido de control en ese sentido. Igualmente creo que el presidente del equipo tuvo un buen ojo y ha armado un buen plantel. Creo que llegan jugadores de mucha calidad. Esa situación es algo que se valora al momento de recibir la invitación para conversar, para platicar acerca de asumir el cargo. Así que por ese lado de la responsabilidad yo te diría que yo lo veo también bajo el otro punto de vista que el equipo va a caminar muy bien. Entonces tampoco me van a dar que hay tanto que me va a llevar mi presidente. Así que, caray, yo creo que en esto del fútbol hay que asumir la responsabilidad desde el momento en el que en el que te involucras en un proyecto. No soy un técnico acostumbrado a justificar las cosas o a pretextar absolutamente nada. Desde este momento el estar aquí presente con ustedes es porque estoy asumiendo la responsabilidad de que el equipo camine, de que el equipo sea un equipo productivo, un equipo que como lo comenté hace unos momentos que haga clic con la afición, que haga química, que tenga identidad contra el público y no hay más que, no hay más vueltas en este asunto. Yo creo que la responsabilidad está asumida desde este preciso momento. Bueno, por razones que tuvo Fernando Personales y no se pudo obligar a completar, pero bueno, hay que mejor estar hablando que llegó a ser. Gracias. 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 Gracias.